como un verdadero negocio redondo se ha convertido la pelea entre Canelo Álvarez y Austin Troll. Los organizadores del combate entre el mexicano Saúl Álvarez y el estadounidense Austin Troll están que no se cambian por nadie pues a solo 5 días del evento, las 33 mil boletas que se destinaron para este evento ya fueron vendidas. Una noticia que fue bien recibida por Álvarez, quien pronosticó que este 20 de abril subirá al ring para hacer polvo al estadounidense. Como era de esperarse, las apuestas están a favor del mexicano, que según los analistas se llevará la victoria por la vía del knockout.